El tiempo pasa rapidísimo. Me llamo Josillo, tengo 36 años y nací en Luama, una pequeña aldea de Hortigueira. Me encargo del cuidado y transporte de cerveza de bodega. Soy el último eslabón de la cadena antes de llegar al cliente. Me gusta mi trabajo. Siempre es diferente, aunque recorramos los mismos lugares. Es muy satisfactorio ver que cada vez llegamos más y más lejos. También lo hacemos en la relación con nuestros clientes. Creo que nos comprometemos con ellos hasta el final, con lealtad y honestidad. Luego llega el afecto y la confianza. Después de toda la vida haciendo deporte en equipo, uno comprende que se llega más lejos cuando estamos unidos. Y un cliente es un aliado en el camino por el impacto positivo. Porque no queremos ser la cerveza más vendida, sino la masa mala. No hay construcción más protetora que un faro. Con niebla, en pleno temporal o en la oscuridad de la noche. Siempre está ahí. Este del Cabo Fisterra ha salvado muchas vidas. Hoy ilumina el turismo de la zona. Es nuestro aliado. Me llamo Jesús Ángel Picayo, pero me llaman Sus. Tengo 62 años y nací en Mimianzo. El semáforo de Finisterre llevaba años cerrado. Mi hijo, Jacinto y yo tuvimos la idea de rehabilitarlo. Queríamos poner en valor el territorio, proteger la cultura, el patrimonio y la gastronomía de la zona. Fuimos valientes y después de años de esfuerzo diario, hoy somos reconocidos como el mascarón de prueba del turismo de Galicia. Creemos en las alianzas porque no vamos a cambiar el mundo solos. Nos sentimos identificados con Estrella de Galicia porque forma parte de la cultura y del pueblo gallego. Esto es como un gremio. Compartimos los valores de su cultura de impacto positivo. Nos sumamos a su movimiento por una hostelería que actúa día a día de manera más consecuente. Nuestra ropa de personal, las cortinas y los manteles están hechos con plásticos reciclados recogidos de la mar. Con la cerveza de bodega, nuestra cerveza sin envase, apostamos por la economía circular. Siento que Estrella de Galicia contribuye día a día para que sigamos protegiendo nuestra tierra y nuestras costumbres. En este escenario mágico de puestas de sol infinitas, testigo de tantos naufragios, final del Camino de Santiago, final del Camino de los Faros, siempre tuvimos claro que la última estrella del camino tenía que ser de Galicia. Mi sueño, seguir viendo y disfrutar a mis clientes y poder seguir brindando aquí con una estrella de Galicia. Y por qué no, conquistar y poner en valor algún faro más. Gracias por ver el video.